hola qué tal nuevamente bienvenidos a otro vídeo de al proyecto yo soy alfredo y bueno como ya le tenía prometido esta vez si logré conectar un control de nintendo así como éste a la computadora usando en este caso el puerto paralelo y si quieres saber cómo lo hice pues los invito a ver el vídeo ok bueno voy a empezar primero hablando un poco de cómo activar o habilitar el puerto paralelo en nuestras computadoras modernas porque bueno muchos de ustedes saben que este puerto está bueno en vías de extinción y bueno entonces no todas las placas bases modernas lo tiene activado entonces yo más o menos les voy a enseñar cómo dónde buscarlo y cómo activar este puerto lo primero que tienen que buscar en nuestra placa base es si tiene un conector de 25 pines normalmente de color azul verdad que dice en una leyenda dice jpring o el primo por lo general este se encuentra en la parte de abajo donde están los conectores de id y de activo este y bueno es bastante largo pues es lo suficientemente largo como para conectar un conector así como éste fíjense y en este caso el cable fíjense que se conecta a una pequeña ranura para esterilizar en nuestro puerto paralelo hacia afuera tengamos que conectarlo allí a la placa base a cada rato entonces si no lo tiene el puerto paralelo en la placa base entonces en este caso habría que activar el puerto paralelo comprando una tarjeta en este caso tiene que ver qué tipo de placa base tiene si usa en los de expansión del tipo pci o pci es bastante comunica alrededor de 10 dólares compran una tarjeta de esta de de puerto paralelo y funciona de forma efectiva o importante no se puede usar la tarjeta o bueno en este caso no es tarjeta sino el conector que es usb a parley porque esto lo que hace es virtualizar el puerto de datos del puerto para que se pueda usar impresora pero no vamos a tener control directo sobre el puerto paralelo entonces importante no usar estos tipos de conversores de usb aparte sino que tiene que comprar su propia tarjeta o pci pci empresa para habilitar un puerto real paralelo o si la placa va haciendo trae activo pues genial le ahorran gran parte del dinero ok bueno muy bien ya tenemos entonces el puerto paralelo activo pero sólo en hardware ahora necesitamos acceder a él de manera programática entonces como como logramos por ahora necesitamos instalar un controlador porque ya antes verdad en los sistemas operativos podrían escribir directamente sobre el puerto pero hoy en día con el asunto de la seguridad en la capa del sistema y todo esto no se puede hacer directamente sino mediante un controlador el control que voy a usar entonces es el muy popular in post en su versión 32 y en su versión 3 de 64 y por supuesto y bueno yo también me aseguré antes de hacerles esta prueba para revisarlo pues si funcionaba bien en windows 7 y si funcionaba bien en windows 10 para ambos versiones tanto 64 como para 32 y las pruebas fueron efectivas así que bueno ya teniendo un poco ya de esto listo ya habilitado nuestro puerto paralelo el hardware y software vamos a enseñarles ahora cómo hacer la conexión ok bueno para conectar el control de nintendo al puerto paralelo es bastante bastante simple sólo es puro puro cable no hay circuito integrado no hay resistencia no hay absolutamente nada bueno entonces todo el circuito se lo dejo aquí a continuación sólo le puse un led y una resistencia para para saber si realmente el control está encendido no no sé si se cortará en el video anterior que para poder acoplar las señales de reservas de dova que son unos autocopladores pero en este caso es súper simple porque ya nuestro puerto paralelo trabaja con 5 voltios o sea señales de tele y en nuestro control de nintendo trabaja con 5 voltios entonces no hay que hacer ningún tipo de acoplamiento y ya no se lo voy a mostrar en un programa que yo describí en cómo cómo se hace ese ese control bueno antes de ejecutar el programa él necesita ciertos requerimientos uno de ellos es como les mencionaba anteriormente un controlador de puerto paralelo y bueno ya yo tenía algo de eso aquí ya preparado en este caso de la página oficial del input en sus versiones de 32 y 64 bits entonces pueden ir aquí a la página oficial y descargarlo o éste también pueden ser en el blog pero se lo voy a mostrar más adelante otra cosa que necesitamos es el virtualizador de el joystick como tal pues para poder yo usarlo para poder digamos que caerle a embuste a los juegos este virtualizador se llama bello y entonces pueden descargar dependiendo de la versión de windows que tenga el 10 o en la versión 7 aunque para yo lo ejecute el de para windows vista o sea o el legacy y funcionó perfectamente en windows 10 pero de todas formas bueno ustedes descargan la versión que se adapte mejor a su sistema operativo ok y finalmente como les había mencionado aquí en el blog el proyecto ya yo preparé este pequeño artículo donde yo explico más o menos un resumen de más o menos lo que hablo aquí en el vídeo de cómo buscar el puerto paralelo que necesitamos el circuito que les mencionaba y en lo que les dije del software es necesario para que funcionen en este caso si le dan aquí descargan el paquete completo ya listo para instalar cuando lo descarguen se va a ver algo así como esto fíjense primero que van a ejecutar en la carpeta requerido o sea descomprimen todo primero luego ejecutan el bello y el setup e instalan y para instalar en lo que es el controlador del puerto paralelo se van aquí a donde dice win32 y donde dice install driver y entonces doble clic allí les va a entrar a todo el driver dependiendo de su sistema operativo será automático si es 64 o 32 y bueno con eso están listos ya para ejecutar el programa que se encuentra justamente acá hay dos compilaciones una para 32 y una para 64 ustedes escogen la de su sistema operativo y entonces eso es todo lo que necesitan para ejecutar el programa es control de puerto paralelo muy bien y aquí ya tengo la aplicación abierta una que yo escribí para el control del nintendo y aquí abajo tengo lo que es mi circuito ya que había el puerto paralelo fíjense que sólo puro cable el puerto paralelo al control del nintendo y la único que agregue fue el led y una resistencia para saber cuándo cuando realmente está encendido el sistema de bueno fíjense que aquí en la pantalla hay una pequeña opción que sale que es activar el control cuando yo la piso aquí se me enciende el led en este caso ya yo sé que el control está encendido porque fíjense que ahora cuando yo piso este este botón fíjense que activa y cuando piso el botón b se activa el b igual que para estar y el select y las flechas de las direccionales no pienso que lo genial es que el puerto paralelo es extraordinariamente rápido y vio velocidades de hasta 100 segundos ya es bastante bastante rápido porque muy bien una vez que yo tengo ya él todo el controlador del puerto paralelo y el controlador del hosting activo viene aquí en esta se ve se ve si está bien todo todo funcionando el cuerpo operando y el control del hosting está también operando si le faltó alguna instalación pues allí yo te voy a decir que deben instalar un programa toda manera todo lo de bien organizado en abajo en la descripción del vídeo hay un pequeño enlace descarga y allí bueno descargan todo el pack completo para que sólo tengan que hacer clic e instalar todo eso es facilito no lleva ni dos minutos instalar todas las aplicaciones bueno ya que tengo ya el sistema ya listo activo mi control entonces ya lo tengo operativo a cada vez fíjense que ya funciona si no si no hay comunicación por supuesto no voy a ver cuando pisen los botones no voy a ver cambios en el control que tenemos acá y bueno yo no voy a seguir más hablando aquí ya tengo ya un programa en este caso un emulador de nes y bueno ya tengo cargado este juego popular y fíjense que ya lo tengo entonces activo vamos a jugar un poquito y empezamos a estar aquí para un jugador y fíjense que funciona extraordinariamente bien en este caso porque entonces en este caso fíjense que tengo aquí pero fíjense que funciona súper rápido hay ningún tipo de problema de matar lo que estoy explicándoles no es que soy tan malo en mario pero entonces fíjense que ya está mejor jugarlo en el super malo jugando esto pero bueno ya lo que quería explicarles entonces que sí que si funciona correctamente este alta velocidad y bueno los invito entonces a que a que a que hagan este montaje y y se diviertan un ratito jugando estos huevos viejos en las computadoras modernas y bueno como ya vieron por eso es que es tan popular utilizar el puerto paralelo para este tipo de proyectos electrónicos entonces a pesar de que concha el puerto paralelo está cayendo en desuso pues para nosotros los entusiastas en la electrónica y sobre todo la electrónica de este tipo de control pues todavía no es resulta útil y todavía siguen saliendo tarjetas dedicadas a esta a este puerto se puede construir inclusive con bastante pericia pues máquinas de cnc taladrón electrónico muchísimas cosas se pueden hacer con el puerto paralelo aprovechando la gran potencia que tienen las computadoras actuales y bueno esto ha sido todo en el vídeo el día de hoy espero que les haya gustado espero también que lo monten en el estudio pueden tener código fuente está abajo en la descripción del vídeo van a vivir lo que ahí está todo están los ejecutables solos y también están ejecutables con los códigos fuentes para que puedan estudiarlo está en visual base en el punto net por supuesto para que es mucho más más entendible no utilizar todo está empaquetado nada más para qué lo descarga instalan y si tienen el visual estudio pues abren el proyecto y lo van a poder depurar lo van a poder aprender bastante sencillo no me no me enrolle mucho en ese tipo de cosas acuérdense entonces cualquier tipo de pregunta por favor me lo dejan abajo en los comentarios si quiere algún otro tipo de proyecto basado en un puerto paralelo no terminaba de realizar pues me avisan y si cometí algún tipo de error pues también me pueden decir abajo en los comentarios y bueno nada entonces no me queda más de otra que despedirme y nos vemos entonces en un próximo día hay